Ahora vamos a ver operadores lógicos, vamos a ver cómo funcionan el if, que es una sentencia muy, muy útil, que nos ayuda a regular el flujo que va a llevar el programa, es decir, cómo vamos a controlar en qué orden se ejecuten las instrucciones y si queremos que algunas se ejecuten solamente en determinadas situaciones, mientras que otras no se ejecuten cuando algo no esté ocurriendo. Así que podemos controlar qué instrucciones sí se ejecutan y cuáles no, condicionando con ifs. Así que te muestro cómo hacemos esto. Por ejemplo, vamos a crearnos una variable, como ya hemos visto anteriormente, que sea un número, vamos a decir que sea de valor 6, por ejemplo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a mostrar un mensaje por pantalla que diga System.outPrintLine, como ya hemos visto, que diga el número es mayor de 5. ¿Ok? Entonces, este mensaje, si yo compilo y lo lanzo, se va a ejecutar siempre, siempre va a decir que el número es mayor de 5, porque aquí no estamos poniendo ninguna condición, simplemente, es el orden en el que se están poniendo las instrucciones, ¿ven? Declaro una variable y después digo el número es mayor de 5, pero solamente quiero que eso se diga cuando realmente el número es mayor de 5. Si yo aquí pongo número igual a 3, 3 no es mayor que 5, pero si lo lanzo, igualmente me dice es mayor de 5. Entonces, ¿cómo controlo yo esto? Muy sencillo, aquí pongo if, abro paréntesis y dentro de los paréntesis, tengo que poner la condición que yo quiero que se cumpla, para que se ejecuten las siguientes instrucciones. ¿Qué instrucciones? Las que se encuentren dentro de las llaves. ¿Ven que yo aquí he abierto llaves? Pues estas instrucciones que estén dentro de las llaves, esto me lo voy a copiar, me lo voy a poner aquí, esto solamente se ejecutará cuando se cumpla la condición que hay aquí. ¿Qué condición quiero poner? Pues que número sea mayor que 5, entonces ahí sí. Si yo ahora lanzo, no hace nada, ¿ven? Que no pone nada, porque esta condición no se cumple, por lo tanto, no accede a esta línea y no la realiza, porque tiene que cumplirse esta condición. En caso contrario, aquí pondríamos else y de nuevo abrimos llaves y se ejecutará solamente lo que esté dentro de las llaves. Así que aquí podríamos poner, el número es menor que 5, para cuando sea mayor, me dirá es mayor y para cuando no sea mayor, me dirá es menor, menor o igual. Lanzo y me pone el número es menor o igual que 5. Si yo digo que el número sea 5, ¿qué pasará? Preguntará aquí, ¿es mayor que 5? ¿5 es mayor que 5? No, 5 no es mayor que 5. Entonces se va al else y se hace lo siguiente, van a ver, lanzo, me pone que el número es menor o igual de 5. Bueno, pues estas instrucciones que estamos viendo aquí, lo que viene a devolvernos un if cuando ponemos esa condición, es un valor booleano, es un true o un false. Por eso vimos anteriormente en ese vídeo, de las variables, ese tipo de datos. Así que aquí, en realidad lo que viene a decir es, si esto es true, si esto es verdad, se hace y si no, porque es false, se hace lo otro. Por eso es tan importante saber administrar la lógica de las booleanas. Y te explico lo siguiente, en estos if, tú puedes poner que sean más condiciones, no solamente una. Por ejemplo, vamos a decir que tú quieres que además de ser, mayor de 5, tú quieres que sea menor de 10. ¿Cómo haces eso? Bueno, pues tú pones las dos condiciones, y con estos dos ampersand, tú estás diciendo que tienen que cumplirse las dos condiciones, que el número sea mayor de 5 y también menor de 10. Tienen que darse las dos. Si no se dan las dos, no se realiza. En este caso, vamos a poner aquí que sea un 7. Se cumplen las dos condiciones, ¿verdad? Cuando yo lanzo, me va a decir esta frase, es mayor de 5 y menor de 10. ¿Verdad? Aquí yo lanzo, y me lo da. Pero, si una de las dos no se cumple, ya no vale. Por ejemplo, vamos a decir que tiene que ser además menor de 7. Y le vamos a decir que aquí sea un 8. Cambiamos este else, el número no cumple las condiciones. Y van a ver ahora, como el número no cumple las condiciones, porque no consigue los dos, los dos condicionantes que yo aquí estoy poniendo. Cuando es y, tiene que cumplir todo, tanto uno como el otro. Pero, si yo quiero que solamente con que uno cumpla ya sea suficiente, ponemos OR, que es con estos dos palotes verticales. Ya estamos diciendo que si es una cosa como si es otra, no me importa cuál, pero con que una se cumpla es suficiente. Si una se cumple, ya sí. Le doy, y ahí ven como si entra. Entonces, acuérdense de esto. Con AND, con 2 AND, tienen que darse las dos condiciones obligatorias las dos. Con OR, solo con que una se dé, es suficiente para que entre a ejecutar las instrucciones que están dentro del IF. Bien, pues ya hemos visto operadores lógicos, el AND y el OR. Vamos a seguir viendo más conceptos básicos de Java en siguientes videos. Y a debajo de las instrucciones de Java y al final. Y si quieres ver. Ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. ¡Gracias!